Si te amara de verdad, te cuidaría, te motivaría al bien, pero nada más te daña. No vas a la escuela, botas el trabajo, tienes problemas conmigo, nada más por ella. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Extrañándote. Ni te despediste siquiera. ¿Por qué? Ya no me quieres, ¿verdad? No, no, sí te quiero. Si tú sabes cuánto te quiero. Pues es que hace una semana que no sé nada de ti. ¿Por qué? Porque me prohibieron hablarte, me prohibieron amarte, no, no, nos quieren separar. Nuestro amor es prohibido. Pero no lo van a lograr, ¿verdad, mi amor? Mira, aquí no podemos hablar. Bueno, pues entonces ven conmigo a un lugar donde estemos solos, donde me puedas besar. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Y es que... Y es que estoy trabajando, mira, y al rato me tengo que ir a la secundaria. Además, mi dinero tengo. Así de poco me quieres, bebé. ¿No sacrificas nada por mí? Mira, dinero yo tengo, y además también tenía que ir a la escuela. Pero bueno, en fin, no te voy a abogar. Me voy. No, 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 no te vayas. No te vayas. Señora, por favor, ahí le encargo el puesto un rato, ¿sí? Sí. No me tardo nada, ¿sí? Te voy a amar para siempre, te lo juro. Y yo te amaré toda la vida. No puedo vivir sin ti. Si me dejas, me voy a morir. Nunca, nunca, mi amor, nunca te voy a dejar. Júrame que nada nos va a separar. Te lo juro. ¿Y si te enamoras de otro? Eso nunca va a pasar. Nunca va a haber otro después de ti. Yo nunca, nunca podría amar a otra después de ti. Después de ti, nadie. Ninguna me va a tocar. Yo soy tuyo para siempre. Solo tuyo, mi amor. Ya es de noche, ya es muy tarde. Sí. ¿Qué hora serán? Eh, son las tres de la mañana. ¿Ya me tengo que ir? No, espérate. Es que tengo que irme. Mi mamá me va a matar. Mira, de todas maneras ya es tarde. Te va a golpear lo mismo ahora que si llegas mañana. No, 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 es que el puesto ha abandonado y no fui a la escuela. Ni me di cuenta ni cómo pasó el tiempo. Bueno, pues el mal ya está hecho. Ya lo hiciste y ni modo. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, pues ya qué. Pero pues me tengo que ir. Ay, no seas niño. Quédate a pasar la noche conmigo, ¿sí? ¿O qué? ¿Tienes miedo de tu mamita? ¿Miedo? No, pues me quedo. ¿Qué me lo vas a enseñar ahora? Te voy a enseñar a hacer el amor sin prisas. Te amo, Mariana. Te amo. Ya sé de dónde vienes. Te vieron entrar en el hotel de la avenida con la golfa esa. Mamá, mira, lo que pasa es que... Cállate. Nada más óyeme. Mamá, perdóname. Sí, te perdono. Estás todavía muy pollito y muy inocente y por eso no te das cuenta. Esa tipa nada más te usa para que le des sexo. Si te amara de verdad, te cuidaría. Te motivaría al bien. Pero nada más te daña. No vas a la escuela, botas el trabajo, tienes problemas conmigo. Nada más por ella. Si te quisiera bien, no te causaría tantas broncas. Sí me ama, mamá. Y yo la amo. Te está pervirtiendo. Pero aquí estoy yo para evitarlo. Mamá. Mamá, por favor, no. Que siga pervirtiéndote y se le va a parecer el diablo. Y tú sabes que no me ando con cuentos. Mamá, no llegué anoche porque... Yo no hablo con rameras. Mamá, óyeme. Es que me quiero casar con Alonso. Te estás buscando muchos líos, Mariana. La madre de ese chamaco es una mala persona. Mira. Tú sigue con tus calores por ese nillo y a ver dónde paras. A mí ya no me importa. Ya no me importa. Yo también te gusta. Y ya no tengo besito. Ve a mí ya no. Tus algo. Por qué tatén lo saco. 1, 2, 3, 2. Verás allá en vosotros. Y ya no te quiero. وye lo casual. Para la cuarta también. Muy bien. Y ya no te quiero casas. Caramos, cuja el canal. Acto tampoco lavana.